Estás haciendo una gira por Argentina, arrancás el 2 de abril, ahora en el Teatro Broadway, va a haber más fechas. Sí, el norte, no la sé, pero sé que voy a estar en Jujuy, San Juan, Mendoza, por allá arriba. Yo para todos, la gente que te quiere ver, de verdad, sé cuánto no estabas acá, cuatro años. Hay interés, claro, mucho. Lo que pasa es que no hay que contar esos dos años terribles. No, por eso. Entonces me voy a decir que son dos años. ¿Dónde viviste la pandemia? En Letonia, me fui a Letonia. ¿En Letonia? ¿En Letonia? Estabas en España y te fuiste a Letonia. Sí, en España, bueno, está cerca, está a cuatro horas. Lo que pasa es que cuando empezaron a decir que iba el confinamiento, nos escapamos porque España estaba terrible. Estaba bien bravo. Y la familia de mi esposa son de allí, viven allí en Letonia. Ah, qué bien. Y me fui con todos los niños y toda la familia. Y allí estábamos sin mascarillas, imagínate. Claro. Plena pandemia. ¿Cuánto tiempo estuviste en Letonia? Siete meses. Mucho. Siete meses, sí. Y yo no sé cuántas canciones compuse. Te iba a decir eso, ¿cuánto material salió de ese encierro? Tengo muchas canciones. Ahora justo el 31 de diciembre, este recién, saqué un disco en Spotify. Sí. Spotify, no sé cómo lo dice. Spotify. ¿A qué le decimos Spotify? Spotify. Spotify. Spotify, viste. Un especialista de acentos. Ven, a vos te salen todos los acentos. Después vamos a ver un poquito de eso. Es un especialista. Yo decí, yo decí. Decíme, flaca, decíme. ¿Qué querés? ¿Qué querés vos? Quiero que me hagas un colombiano. No, pues entonces, que mire, yo he enterado que aquí vive la familia de Pablo Emilio Escobar Cabrini. Yo me he visto en la serie. Esa serie la vimos cuando mi mujer estaba embarazada y no vea cómo nació ese niño. Ay, ni sale igual. Sale igual. Escucha esto, Puerto Rico. Oye, mami, de verdad que a mí me encanta tu color verde. Es que tiene una forma de bailar que a mí me gusta mucho. Ay, me voy a ir. ¿Te sale el cubano? Cubano. Oye, ¿cómo no va a salir cubano si mis abuelos son cubanos mismos? Eso. Yo estoy comiendo. A mí me encanta la empanadita aquí argentina, picadita con pollo. Me gusta, me gusta, Pipo. ¿Te gusta la... Es muy bueno. Pará, pará, escuchá. Y parece que tuviéramos una cosa aquí cuando está cogido ahí, ¿no? El porteño. Bueno, el porteño, viste, no sé. ¡México! No, no, anoche... Ya va, esperate. ¡Ah, esperate! Me encanta esto. El cine porteño, viste, y estaba... Esperate, este... Quería decir... No, anoche, después... Imagínate, estábamos todos engalanados, todos prolijos, y de repente me dicen, no, que vamos a un sitio descontracturado. ¡Ah, ya! Escucháme, tú. México. México, güey. Yo sé que estuve viendo México, cara. ¡No manches, güey! ¡No manches, güey! ¡No manches, güey! La pasamos más... Es increíble. Es mexicano. ¿Sabes qué? Milanesas, ¿para qué viste? ¡Es! ¡Oye! Pará, pará, pará. Estamos en Argentina y tenemos cerca a nuestros vecinos. ¿Qué pasó? ¿Qué? Escucháme... No, porque... ¿Otro más le vas a pedir? ¿International? Uno más. Ah, difícil. Es difícil. Es difícil. ¿Le vas a pedir de este costado? Chile. Ah, Chile. Chile. Bueno, es que mi madrina, güey, 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 es de Chile. ¡Sos un dueño! ¡Chita, güey! ¡Chita, güey! Somos cuatro nosotros, somos cuatro. ¡Cuatro! ¡No, no, no, no! Este es tan pequeño. Pará, con este no lo hiciste nunca. Yo soy tucumano. Claro. No, no, no. Se complicó. ¿Corto o ves? ¡Ah, corto o ves! Pero pará, yo te puedo coachear para un tucumano. ¿Cómo es? Una frase cortita. Primero que metemos mucha R. En lugar de R, R. O sea, el contrario al porteño. R. Entonces vos decís, me re encanta estar visitando, es por ahí, Changó. Ah. Me re encanta estar visitando por ahí, Changó. ¡Eh! ¡Mirá, no lo agarrás rápido! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me re encanta! ¡Qué oído! ¡Es oído absoluto esto! ¡Es oído increíble! ¡Qué risa! Bueno, nosotros nos estuvimos preparando para vos. Preparando es una manera de decir. Sí. Porque está el TikTok dando vueltas. Sí. Acá hay una profesional del TikTok. No, mentira. Él es el profesional. Hay que grabarnos. El TikTok me encanta. Ya nos va a grabar Beto. Tenemos el TikTok. Ahí Beto tiene que grabar. Ya nos va a grabar Beto. Vení. Pero venimos practicando. Yo medio que lo miro de afuera porque soy de madera. De madera fuerte. Yo lo miro desde afuera. Le va bien a los chicos. Y me parece que tenemos que ir con el desafío TikTok ahora. Y solucionarlo. Igual lo bueno es que después de este disgusto que vas a vivir con nosotros, vienen las empanadas. Claro, claro. Que eso te va a encantar. Beto va a ser un disgusto. Pero pasa rápido. Dale. Vamos a intentarlo. A ver. Vamos a mirarlo primero. A ver. Mirá. Este es el TikTok de Carlos Baute. Ahí lo tenés atrás en la pantalla. Con Cheroa. Parece fácil. Yo te digo una cosa. Parece fácil, pero no lo es. Yo lo intenté 30 segundos. No me salió. Es difícil. En defensa de todos los que vamos a hacer el papelón, aclaremos que Carlos recibió este video de un fan y estuvo 10 minutos con Cheroa practicándolo. No es que es una coreo que hacen todos sus shows. En diciembre. O sea que él también está para arrancar a empezar a practicar. Se está mirando Cheroa, chicos. Nos está mirando Cheroa. Y eso me da más presión todavía. Cheroa. Cheroa. Venite. 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 Vos sabés que es de Argentina, Cheroa. Sí, claro. Es el Mar del Plata. Sí, sí, sí. Lo sé, lo sé. Sí, sí. Sí, bueno, vamos entonces. Vamos, vamos. Vamos a ver el TikTok. Pero ahí, ¿cómo hacemos el...? Ay, ya. No tenemos dónde mirar a todo esto. Mirá, Guido. Que lo marque Carlos. Que lo marque Carlos, claro. Tú te... Me ponen nervioso, ¿sabes? Porque se va en la letra. ¿Cómo era? Nueve más. Por ahí nueve más. ¡No se arranca! Al principio. Ahí viene. Al principio ya no me salen las cuentas. Esta noche es que me voy a divertir. Echidme que tus amigas comentando y se van. No creo que no. Adiós, goodbye y me fui. ¡Fuerte el aplauso para Carlos! Va bien, igual. Dame cinco minutos. Dame cinco minutos. Escuchame una cosa. De diciembre, ahora que no lo hiciste nunca, está bastante bien. No, no, yo pago, ¿eh? O sea, a ti te pasará. ¿Qué cosa? Pasé una cosa tal y ahorita te aprendes el techo. Sí. Y ya en la tarde, ¿cómo? Sí, es como Men in Black. Sí. Es que te olvidás, viste. Te olvidás, te olvidás. Bueno, ¿vamos a la mesa? Vamos. ¿Les parece? Vamos a la mesa. Tenemos para agajarte las empanadas que te hizo Steffi, porque sabemos que es tu plato favorito. Me encanta la empanada. O nos mintieron. Hola. No, sí, es verdad. Es verdad, ¿no? Sí, sí. Bueno.